No te vayas mi amor, no te vayas Ahora que ya te vas, recuerda que te amo Por Dios escúchame, mi corazón te llevas en tus manos Mañana cuando no estés, ya no querré la vida Porque te tienes que alejar, que triste es, me matará la soledad Si tú te vas, las palabras de mi alma, y aunque salgan del alma Tendrán sentimiento, sentiré que las pistas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Aunque estés lejos en la hora de tu alma Llegarás a mi vida en mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Irás al cielo a buscar un arma y un albelote que cante para ti Todo eso haré para que no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Recuerda que una vez te regalé el alma Y una canción yo te escribí Que hoy cantaré para que no te vayas Sé que tú no vendrás, que no estarás conmigo Y ahora pregunto dónde irás Si alguna vez me extrañarás, cariño Y si no te vas, las palabras de mi alma Y aunque salgan del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Aunque estés lejos en la hora de tu alma Llegarás a mi vida en mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Irás al cielo a buscar un arpa Y un albelote que cante para ti Todo eso haré para que no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que lograste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que roce tu cuerpo Cuando estés lejos voy a recordarte Pues quiero estar contigo toda la vida Y en mi pueblo sabrán que no voy a olvidarte Pues verán el silencio que habrá en tu partida Pequeno Dios no vendrá conmigo Le había pedido un regalo para ti Amor, donde quiera que estés Sé que algún día yo te encontraré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro fracaso de amor ¿Quién lo diría esta vez? ¿Será que estoy condenado? Que jamás me han de querer Y si es eterno el amor Entonces, ¿por qué se va? ¿Será que yo no le asiento? ¿O es que disfruta verme llorar? Y si el amor supiera que lo necesito Que ya la soledad me tiene a puro grito Que vuelva por favor Que vuelva por favor a mí de nuevo Que me haga muy feliz Le ruego no como va a seguir así Le ruego no como va a seguir así Ni un solo día Dígale a alguien que me estoy muriendo en vida Que vuelva para siempre y me perdone Que ya he reconocido mis errores Otro fracaso de amor ¡Suscríbete al canal! Siempre me toca perder Siempre me toca perder Un relacido al destino Nunca me lo imaginé Y si es eterno el amor Entonces, ¿por qué se va? ¿Será que yo no le asiento? ¿O es que disfruta verme llorar? Y si el amor supiera que lo necesito Que ya la soledad me tiene a puro grito Que vuelva por favor a mí de nuevo Que me haga muy feliz Le ruego no como va a seguir así Ni un solo día Dígale a alguien que me estoy muriendo en vida Que vuelva para siempre y me perdone Que ya he reconocido mis errores Mira ¿Casamos o viven? Y si el amor supiera que lo necesito Que ya la soledad me tiene a puro grito Que vuelva por favor a mí de nuevo Que me haga muy feliz Le ruego No puedo más seguir así ni un solo día Dígale a alguien que me estoy muriendo en vida Que vuelva para siempre y me perdone Que ya he reconocido mis errores 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 ¡Gracias! 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 Pero yo sé Como a tu banda soy Vuelve vida mía Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Vuelve vida mía Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Pero yo sé Toma tu banda soy Mira No puedes pensar que estoy llorando Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar De olvidarte Ay, que será De mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas cierto brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan a saber que ya te marchas Que brotan a saber que ya te marchas ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Pero si yo no estoy llorando Es que brotan mis ojos Lágrimas de escarcha Gracias a todos por ver el vídeo Donde te marchas Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para que no te imaginas, para donde me voy hasta el jueves, a tomarme una fría, en la esquina de Doña Mercedes, para que no te imaginas, para donde cercan este viernes, para donde, en la esquina de allá, donde van las bellas mujeres, para que no te imaginas, donde el sábado yo me voy, en la esquina caliente, donde brillaré como un fervor, a que tú lo sospechas, donde está picado el domingo, en la esquina de allá, ahí es derecho al domingo. Música 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 de hoy en adelante te llamo posorera te lo grito de frente que lo sepa cualquiera por eso, por eso te llamo posorera si vas a una fiesta te quemas con cualquiera por eso, por eso te llamo posorera tú siempre te metes donde hay más candela tú eres una chica que llama la atención con ver a tu figura provoca tentación tú eres una chica que llama la atención con ver a tu figura provoca tentación por eso, por eso te llamo posorera tú a mí no me gustas porque ni una cualquiera por eso, por eso te llamo posorera si bailas en el medio te metes en problemas ingrata por eso, por eso te llamo posorera si cuando te mueves parece una culera por eso, por eso te llamo posorera tú prive en palomas y en una pantera por eso, por eso te llamo posorera porque en todas fiestas te da una borrachera por eso, por eso te llamo posorera si sigues la vida verá lo que te espera municiska te llamo posorera porque en una torta de la playing me recuerda y ya saben que hay tres cosas y una concевой fíj値 quiero decir yo que te llamo posorera Soy un hombre muy querido, en el barrio no te digo Mi nombre es Octavio Andrés y me dicen patimino Siempre andaba por la pena, problemas no había tenido Y no quiera usted saber, el niño fue permitido Y por el barrio lo saben todos A mi querida toquicita, la regla se le ha perdido Y preocupada por eso, a su vecina lo dijo Que de seguida me dio, el remedio que ha bebido Y aparte de esto señor, le corregó en el barrio frío Su papá ya se dio cuenta, y en su casa no lo dijo Y me dijo en este mes, usted se casa casi ni yo ¿Será que no hay paciencia? Y entonces lo supo la vecina Casi miren que, ya ven casi casándome Casi miren cuando es, yo creo que en este mes Casi miren que, ya ven casi casándome Casi miren cuando es, pero imagínate tú Eso, como es alazo a mi cuerpo Al precio que está en la ropa Por falta de la moneda, enjojo me metido Casi miren que, ya ven casi casándome Casi miren cuando es, y que tanto es que pregunta usted ¿Por qué, por qué no le pregunta al doctor? ¿Aló? Casi miren que, ya ven casi casándome Casi miren cuando es, yo creo que en este mes Casi miren que, casi casándome compadre Casi miren cuando es, en este minito bello creo que Su papá ya se dio cuenta, y en su casa no lo dijo Casi miren cuando es, me dijo en este mes Usted se casa casimiro Casi miren que, pero y como que de que de que Pues tú no estás oyendo al papá Casi miren cuando es, que yo creo que en este mes Compadre Y lo que pasa es que Casi miren es demasiado natural Casi miren que, ya ven casi casándome Casi miren cuando es, yo creo que en este mes Y ya sé verdad que Y eso se llama para la suerte Casi miren que, ya ven casi casándome Casi miren que, ya ven casi casándome ¡Pelajito, nama! ¡Pelao! ¡Pelajito, nichi! ¡Pelajito, nama! ¡Pelao! Oye, sumando y sumando Pedí la cuenta Oye, sumando y sumando Pedí la cuenta Y ahora que estoy pelado Oye, mi amigo me encuentro en Cuenca Y ahora que estoy pelado Oye, mi amigo me encuentro en Cuenca Gastando y gastando Ya sin dinero Oye, gastando, oye, gastando, ya sin dinero, le rogaba de rodillas, y así le decía y fui pero, le rogaba de rodillas, y así le decía y fui pero, oiga, señor, y denme un fiao, dice que estoy pelado. Dos, el zapato negro, cuatro, el salto alquilado, ocho, el anillo de oro, que no sé quién lo dejó empeñado, ay, jue, ay, jue, le pagué sus treinta, veinte, le paga y cura, después de tanto gasta y comercié entonces esta gran locura. Oiga, señor, y denme un fiao, dice que estoy pelado. Señor, y denme un fiao, dice que estoy pelado. Señor, y denme un fiao, dice que estoy pelado. Ahora la mujer mía es la vecina de aislado, ahora la mujer mía es la vecina de aislado, ella viendo novelas, y yo en la calle pajao, ella viendo novelas, y yo en la calle pajao. Oiga, señor, y denme un fiao, dice que estoy pelado. Señor, y denme un fiao, dice que estoy pelado. Pelao, pelado, bien pelado Con los bolsillos agujereados Pelao, pelado, bien pelado Sin un centavo pelazo pago Pelao, pelado, bien pelado Pelao, pelado, bien pelado Sin un centavo pelazo pago Pelao, pelado, pelado, bien pelado Con los bolsillos agujereados Pelao, pelado, bien pelado Pelaguito, pelado, pelado En invierno en tu calor yo fui Tu sombra en verano, ardiente sol Que tú sacié, sé de amor esa noche Mi vida, di por qué te marchas No te bote jamás Y hoy vine a recordar Qué romántica noche, me trae recuerdos la noche Besame tu botita de grana, bella noche Qué romántica noche, me trae recuerdos la noche Besame tu botita de grana, bella noche Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche loca En aquel viejo café Otra, otra noche, otra Otra, otra noche loca Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche loca Qué romántica noche, qué misteriosa noche Besame tu botita de grana, bella noche Barrander esta noche, qué romántica noche Besame tu botita de grana, bella noche El amanecí determina Bien 22 super, super Jardiao Yo no te voté 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 No te voté Yo no te boté, yo no te boté, y yo no te boté No, 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 no te boté Yo no te boté, yo no te boté, y yo no te boté Yo no te boté, yo no te boté Qué romántica noche, qué misteriosa noche Con mi regala, bella noche Qué rumbo en esta noche, qué romántica noche Besos en tu boquita de grana, bella noche Otra, otra noche, otra Ay, una, otra noche más Otra, otra noche loca Vino guaponesa Otra, otra noche, otra Ven aquí el viejo café Otra, otra noche loca Chiquiquiri, chiquiquiri Chiquiquiri Qué romántica noche, qué misteriosa noche Besos en tu boquita de grana, bella noche Pa' render esta noche, qué misteriosa noche Besos en tu boquita de grana, bella noche Nelson Gil Viste el truco ¡Hey! 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 ¡Oh! Para el volmado salió Y cerca de los muchachos Muy coquita se exhibió Y cerca de los muchachos Muy coquita se exhibió Cuando esta dulce mujer Con su caché caminó Cuando esta dulce mujer Con su caché caminó Piquito medio nervioso A Toño le comentó Piquito medio nervioso A Toño dijo Mírala como camina Toño Mírala como camina 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 Y te dije que si como camina cocina Bueno pues Ay mami Mírala como camina Mírala como camina Ay mami No sigamos comentando, esperemos que ya pase, porque ya se está acercando Esperemos que ya pase, porque ya se está acercando Piquito dijo de nuevo, apretado y tembloroso Piquito dijo de nuevo, apretado y tembloroso Ay, Toño, no digas nada, que me siento muy nervioso Ay, Toño, no digas nada, que me siento muy nervioso Las palabras a Piquito no le podían salir Las palabras a Piquito no le podían salir Y al verla tan cerca de él, solo le pudo decir Y al verla tan cerca de él, le dijo Échame una miradita, mami, échame una miradita 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 Te dije que si como camina, cocina, pues entonces mira Este, bueno Échame una miradita, mami, échame una miradita, mami ¡Suscríbete al canal! ¡Perrones! Ay, pero qué traición, qué traición Siempre he sido un buen amigo, respetuoso y callado Y siempre he sido una víctima de la maldad y el engaño Solo trabajo y trabajo, y trato de ser honrado Siempre respeto a mi pueblo, por eso me ha coronado Te convencí de lo que querés ver, y ya yo no lo sabía Siempre he tenido una buena muerte, poder cantar para triunfar Y lo haré Hoy no lo olvido, me convencí de lo que hay que hacer, y ya yo sé Siempre he tenido una buena muerte, poder cantar para triunfar Y lo haré Me convencí de lo que hay que hacer, y ya yo sé Siempre he tenido una buena muerte, y ya yo no lo sabía Siempre he tenido una buena muerte, poder cantar para triunfar Y lo haré Siempre he tenido una buena muerte, y ya yo sé Gracias por ver el video 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 Esta vida Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Porque tú dices que son de palitos Uno de la tambora y dos del timbal Él dice que son cuatro ¿Y dónde está el otro que yo no lo veo? No, yo no sé Pero yo ni es peor Este se lo gana sin palitos Y sin pipas ¡Muy sí, 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 sí! Todas las mujeres me andan buscando para gozar Aunque yo soy ñato Todas las mujeres están vueltas loca de espera de mí Aunque yo soy ñato A mí que me importa, aunque yo soy ñato Yo soy feliz Es que yo soy ñato, le dice la cosa Me dicen el ñato Y a mí que me importa si yo estoy muerto de espera de él Aunque yo sea ñato Todas las mujeres me andan buscando para gozar conmigo Aunque yo soy ñato Todas las mujeres están muertas loca de espera de mí Aunque yo sea ñato A mí que me importa, aunque yo soy ñato, le soy feliz Ay, mi hijo Deja eso Ñato, te dicen el ñato Me dicen el ñato Y a mí que me importa Ñato, te dicen el ñato Todas las mujeres me andan buscando para gozar Ñato, te dicen el ñato Tú me tienes mi ñato De mi manera me ñanto Ñato, te dicen el ñato Me llaman el ñato A mí es mi corazón No es mi 니és Ñato, te dice el ñato Ñato, te dice el ñato ¡Ay, dieser ж Laurán! Ñato, te dicen el ñato Pero soy el rey de todas las mujeres Ñato, te dicen el ñato A mí que me importa con la nariz Yo no voy a bailar Ñato, te dicen el ñato Todas las mujeres me andan buscando para gozar Ñato, te dicen el ñato Tú me tienes envidia Dormir más de la bello yo canto Yo quisiera que tú me dejes a mí Qué envidia es que yo te tengo a ti Tú canta algo, espero que tú haces Tú no haces nada Por aquí, por debajo, tú no haces nada ¿Qué película es la tuya? Dame, deja eso Así es, tú estás loco Yo espero que tú sepas que tú primes el tigre gallo O si no, cumplir el tigre gallo por aquí Tú vas a tener problemas conmigo Y con todo el mundo por aquí Porque todo el mundo sabe O si Mira, ñato, yo te la gano y te arranco la cabeza O si Tú sabes que yo te la arranco ¿Oíste? Evítame un problema Porque yo te la gano por el coco Y te doy una galleta Hasta que yo quiera Es más Importa en el senato Lo importante es respire Ven y toma a León Lo que pasa es que tú me tienes envidia Porque yo tengo novia Que me escribí en Nueva York De Panamá De Puerto Rico De Venezuela De Colombia Y tú me tienes envidia por eso ¡Oye! Yo tengo una mujer Que a mí me lo da todo Y todo, y todo Ella me lo da todo Ella me dice a mí Que papito más chulo Me da mi desayuno Con platano maduro Todo, y todo Y ella me lo da todo Me da mi nalgadita Si me voy a acostar Me agarra el obullito Y me quiere besar Todo, y todo Y ella me lo da todo Domingo por la tarde Me da mi paseíto Le dice a sus amigas Conoce a mi papito Todo, y todo Y ella me lo da todo ¿Qué mujer yo tengo? 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 Oye, ¿qué me lo da todo? Todo Ay, pero qué bonito Más buena Ay, pero qué bonito Más buena Qué mujer más buena Sí, sí Es la que yo tengo Sí, sí Qué mujer más buena Sí, sí Que me lo das todo Sí, sí Ay, pero qué bonito Más buena Ah, qué buena Qué buena que está Es la que yo tengo Es la que yo tengo Es la que yo tengo Es la que me lo da todo Todo, todo Ay, pero qué bonito ¡Suscríbete al canal! 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 La que te gusta ver igual, a ver igual para bolchicha Cuando yo salgo de casa y alguno trago me doy Alguien le dice a mi negra que me vieron con malgón La que te gusta ver igual, a ver igual para bolchicha Hay gente que se dedica a contar lo que no es Actúan para hacer daño y lo hacen de mala fe La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha Ay, pero mira, mira, mira quién viene ahí ¿Quién es? Ay, ¿qué piensas? ¿Qué dice? ¿Habla? Ay, pero desentí un balón La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha No me dejan quieto, quieren acabarme Porque este sabor, quieren quitarme La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha Cuando más tranquilo, estoy en mi casa Hay algún vecino, que siempre me ataca La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha Pero si con traje nuevo, yo salgo a pasear Entonces el vecino, se va a bolchinchar La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha La gente gusta ver igual, a ver igual para bolchicha Dímelo, dímelo de medio A ver igual A ver igual, a ver igual para bolchicha A ver igual, para bolchicha A ver igual, hay una doñita A ver igual, que vive ahí al frente A ver igual, a esa sé le gusta A ver igual, el chisme caliente A ver igual, anoche bailando A ver igual, en la casa tuya A ver igual, gritaba la gente No me tire puya, y hasta mi compadre Que nunca hace nada, dejo su trabajo Vaya bochincha, hay una doñita Que vive ahí al frente, a esa sí le gusta El chisme caliente, y hasta mi compadre Que nunca hace nada, dejo su trabajo Vaya bochincha Que vecino Mira, todo ha terminado Sin haber comenzado, por culpa de tu traición Teresa, oye, pues triste el engaño Y ya no hay reclamo, de aquella traición Teresa, quiero, que así tú lo entiendas Que por ti, Teresa, no voy a sufrir Teresa, pero, quiero que comprendas Que sin mi Teresa, no vas a vivir Ay, quiero, que así tú lo entiendas Que por ti, Teresa, no, no voy a sufrir Teresa, pero, quiero que comprendas Que sin mi Teresa, no vas a vivir No, 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 no Pienses, Teresa, que sin ti no voy a vivir No, 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 no Pienses, Teresa, que sin ti no voy a vivir No te enfades, así, Teresa Que por ti no voy a sufrir Que no te enfades, Teresa Que por ti no voy a sufrir No, 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 no Pienses, Teresa, que sin ti no voy a vivir No, 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 no Pienses, Teresa, que sin ti no voy a vivir Pero que no te enfades, Teresa, que por ti no voy a sufrir. No, 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 no te enfades, Teresa, que por ti no voy a sufrir. Y me dijiste, no te quiero más, te voy a dejar. Y me dijiste, no te quiero más, te voy a dejar. Que yo te quería, Teresa, no te quiero más. Y tú me dijiste, si me dijiste, te quiero más, te voy a dejar. Y me dijiste, te quiero más, te voy a dejar. Que yo te quería, Teresa, si me dijiste, que yo te quería. Y tú me dijiste, sorpresa, y me dijiste, te quiero más, te voy a dejar. Y me dijiste, te quiero más, te voy a dejar. Y por esto, yo, yo, yo te quería, Teresa, y tú me dijiste, sorpresa, yo, yo te quería. No te lleves, chica. No te lleves de la gente que vive diciendo que yo no te quiero. No te lleves de la gente que vive diciendo que yo no te amo. No ven tan felices y quieren hacernos daño. No te lleves de la gente, vamos a amarnos y no olvidarnos. No ven tan felices y quieren hacernos daño. No te lleves de la gente, vamos a amarnos y no olvidarnos. Tu boca de miel quisiera besar. Tus ojos tan bellos quisiera mirar. No te lleves de la gente que eso no conviene. Que el mundo quita, pero no mantiene. No te lleves de la gente que eso no conviene. Que el mundo quita, pero no mantiene. No te lleves de la gente que eso no conviene. Que el mundo quita, pero no mantiene. No te lleves de la gente que eso no conviene. Que el mundo quita, pero no mantiene. No te lleves de la gente que eso no conviene. Que el mundo quita, pero no mantiene. No te lleves de la gente que eso no conviene. Que el mundo quita, pero no mantiene. Peñazoazo, que es la tía, rica, del ruso Peñazoazo, que es la tía, rica, del ruso Pero no me tiene Música El mundo critica, pero no me tiene Lo que lleva de la gente, que eso no conviene El mundo critica, pero no me tiene Música Este es el mismo ritmo mangué, mi querido Y se llama La Negra Pola, compadre ¿Qué será que tendrá La Negra Pola que se va? ¿Qué será que tendrá La Negra Pola que se va? La Negra Pola me dijo que se iba a casamarán Y que iba a bailar la ruta, la rupita de verdad ¿Qué será que tendrá La Negra Pola que se va? ¿Qué será que tendrá La Negra Pola que se va? Mi corazón está triste, se acabó ya mi alegría Se va mi negrita con la que fuera la vida mía ¿Qué será que tendrá La Negra Pola que se va? Que se va a que te dar de las bolas que son Que se va a que te dar de las bolas que son Que se va a que te dar de las bolas que son Que se va a que te dar de las bolas que son Que se va a que te dar de las bolas que son Que se va a que te dar de las bolas que son Que se va a que te dar de las bolas que son Se fue, pero yo sé que volverá porque yo le espero en la bajadita Se ha comenzado la vida en tierra campesina Después de tanto tiempo que se creía perdida Vamos con el racío que brota en la mañana Arresuró la vieja que está un poco cansada Cansada de pagar por el viejo sendero Tiene que caminar, caminemos, mi vieja Tiene que caminar ¡Número ya! ¡Número ya! ¡Número ya! ¡Número ya! Vamos con el racío que brota en la mañana ¡Número ya! 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 ¿Qué le parece vieja? Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelús Viene con maracas, es la Navidad Y pide su aguinaldo, te quiere cantar Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelús Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar Dile que hay enfermos, el Señor no está Ese es uno de esos, esos de arrabal Esos que me roban un hijo del mal Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelús Ciérrale la puerta, yo lo quiero aquí Mi amigo me espera, me tengo que ir Dile que me deje de una vez en paz Es noche del niño en el cielo está Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelús No hay ningún pesebre, no hay ningún portal Solo tiene hambre, hambre de arrabal Y ninguna estrella por él brillará Ni los reyes magos se molestará Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelús Jesús hermanos, Jesús amigos, Jesús extraño, Jesús vecino Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida Y la vida sencillamente Los ingresos de calzo y pelús Con calzones rotos de calzo y pelús Viene con barajos en la Navidad Y desfaginando a la humanidad Y desfaginando a la humanidad Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelús No hay ningún pesebre, no hay ningún portal Solo tiene hambre, hambre de arrabal Ni ninguna estrella por él brillará Ni los reyes magos se molestará Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelús Jesús hermanos, Jesús amigos, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente Con calzones rotos de calzo y pelús Viene con barajos en la Navidad Y desfaginando a la humanidad ¡Gracias! 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 Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Vengo del molino, vengo del molino, voy pa' el olivar. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Tando por el molino, voy pa' el olivar. banana Lle loca Si no voe a la resganhalten Que lo visita Que lo Venture Que lo visita Que lo visita Tampoco sabía usar el molino Tampoco sabía usar el molino Y para enseñarle su abuelita vino Y para enseñarle su abuelita vino Que lo pule Rebeca, que lo pule Rebeca, que lo pule Rebeca Que lo pule Rebeca, que lo pule Rebeca, que lo pule Rebeca Después que probaron como ella lo hacía Todita la gente a coro pedía Todita la gente a coro pedía Que lo pule Rebeca, que lo pule Rebeca Que lo pule Rebeca, que lo pule Rebeca Rebeca, que lo pule Rebeca Que lo pule 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 Rebeca, que lo pule Rebeca Dale paleta, que lo pila, que lo huela, huele, 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 que lo huela. Que lo huela, que lo huela, que lo huela, que lo huela. Que lo huela, que lo huela, huele, que lo huela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Porque, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Me quiere gobernar Me quiere gobernar Me quiere gobernar Lole, Lole Lolo, lolo Lole, lolo Hay María Cristina Me quiere gobernar Ay me quiere gobernar Pero tú eres loca Y aquí el que manda soy yo Y aquí el que tiene los pantalones soy yo El que tiene lo soy yo Y soy yo Pero hay que equivocarte conmigo mujer Pero muy equivocada Pero tú eres loca Ay no, 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 no 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 María Cristina Ay me quiere gobernar Pero tú eres loca mi querida Que tú dices eso A quien a mí A quien a mí María Cristina María Cristina María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque yo quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque yo quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que María Cristina me quiere gobernar Que me quiere gobernar Y yo le sigo Y yo le sigo la corriente Y yo le sigo la corriente Gracias.